Queridos hermanos, feliz Pascua para todos. Cristo ha resucitado, esto es lo que estamos proclamando y celebrando. Y es tan lindo este día, toda la Semana Santa está cargada de momentos importantes, pero este es el momento más lindo, es la noche más preciosa de todas las noches, que casi se iguala a Navidad, pero esta es la mejor todavía, porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Nos encontramos con estos textos tan hermosos, ustedes saben que esto es una vigilia. La idea es que a la vigilia uno pueda ir leyendo, meditando los textos, la palabra del Señor, cómo Dios ha ido obrando a lo largo de la historia, en todo su pueblo, hasta que finalmente obró de un modo definitivo en Jesús. Y ahí de una vez para siempre ya dijo, este es el fin de todo mi paso, porque ahora seguiré estando de una manera nueva. Estamos celebrando entonces esta Pascua. Podemos guiarnos por este relato de Marcos, las tres mujeres, la Magdalena, la otra María, la Salomé, que iban al sepulcro. ¿Quién correrá a esta piedra? Escuchábamos el relato de Abraham con su hijo Isaac, que tenía que hacer el sacrificio, sacrificio grandísimo, que Dios le había pedido, que le entregue a su propio hijo, el hijo de la promesa, el que tanto había esperado, el que tanto había deseado, el que tanto había rogado, y Dios le dice, tenés que entregármelo. ¿Quién me va a hacer correr la piedra? El padre fue una angustia terrible, el hijo que le pregunta, ¿dónde vamos a sacar el cordero para el sacrificio? Dios proveerá una respuesta de un hombre de fe, porque confiaba en Dios. Los israelitas que salían de Egipto escapándose, sabiendo que venía un ejército enorme, que los iba a pasar por arriba, ¿quién nos va a salvar? Moisés, a través de la obra de Dios, parte el Mar Rojo en dos, pasan por el mar y los egipcios quedan sepultados. ¿Quién nos va a quitar la piedra? Dios. Vivimos un año de pandemia, vivimos un montón de necesidades, vivimos también dificultades económicas, sociales, de justicia, de tantas cosas que van sucediendo, cada día lamentablemente vemos un femicidio, cada día vemos un accidente muy grave, cada día vemos un descontrol en nuestro país, en el mundo, ¿quién nos va a quitar la piedra? Solo Dios. Por eso, cuando las mujeres llegan al sepulcro, la piedra estaba corrida. ¿Quién había corrido la piedra? Jesucristo con su poder. Hoy también nosotros podemos estar oprimidos bajo el peso de muchas piedras, que nos tienen mal, que nos afligen, que nos llenan de tristeza o de angustia, y nosotros nos decimos, ¿quién nos va a correr la piedra? Dios la va a correr, si vamos confiadamente en sus manos y nos ponemos bajo el cuidado de Jesús. Es cierto, el milagro de la resurrección sucedió aquella vez, la piedra fue removida, pero cuántas veces nosotros en nuestra propia historia hemos visto que había cosas que nos oprimían, que nos aplastaban, que nos hacían sentir mal, y de repente el Señor nos sacó la piedra. Esta noche de la Pascua es la noche para poder decir, Señor, vení, corre la piedra, sacanos lo que nos oprime, ayudanos a resucitar. Porque la resurrección de Cristo es el comienzo de la resurrección de todos nosotros, que en el bautismo hemos resucitado con Él, como escuchábamos en la carta a los romanos. La piedra que nos tapa, pero la piedra que es corrida. Dios quita la piedra. El que había sido introducido en la cueva, en el sepulcro, salió. Nadie puede detener al Señor. Y Él quiere salir también a nosotros. Por eso cuando las mujeres se acercan al sepulcro, entran, ven al muchacho vestido de blanco, ustedes están buscando al crucificado, no está aquí, ha resucitado. Fíjense la vinculación profunda. El crucificado ha resucitado. El que ustedes vieron muerto tiene vida. Por eso Él tiene poder de quitar la piedra. Y a partir de ahí se abre para nosotros un camino de esperanza, un camino de alegría. Habíamos perdido al Maestro, habíamos perdido al amigo, habíamos perdido a aquel que le ha sentido pleno a nuestra vida, ahora está vivo. Sigue con sus clavos marcados en sus manos, en sus pies, en su costado a la lanza, porque sigue siendo el mismo que ha vencido, que ha mostrado que el poder de los hombres, que es el poder de la destrucción, pasa a ser el poder de Dios. Dios es el que nos llena de alegría y de esperanza. Dios es el que nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo, ánimo. Yo les traigo la novedad, he venido a hacer nuevas todas las cosas. Síganme, estén tras mí, tras de mí. Síganme porque yo los quiero acompañar. Llenarlos de alegría. Salir a comunicar esta alegría. Así como yo salí en la tumba, ustedes también tendrán que salir a comunicar la alegría y la esperanza, porque eso es el cristiano que ha resucitado en Cristo Jesús.